Hola que tal gentecita, como están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a tener un nuevo manga donde nuestro prota y su hermano son huérfanos pero a su hermano le sucede algo terrible que... y nuestro prota trata de vengarse está muy interesante este manga, no se haga arrepentir de mirarlo, así que dicho eso comenzamos con el vídeo esta historia comienza con nuestro prota, que le decían que haga travesura, pero nuestro prota se negaba dice, mi hermano mayor me dijo que no volviera a hacerlo su amigo le pregunta, pero por qué? por qué restringe tu diversión? nuestro prota dice, dijo que si lo hacía la gente me llamaría lunático poseído por un fantasma su amigo que? sin embargo nunca pensé en ti como un lunático su amigo panchonchito yong yong, todo emocionado, si si, si yo fuera tu lo habría hecho todos los días nuestro prota sigue caminando a? eso es porque ustedes son mis amigos mientras que estaban hablando aparece su mamá de yong yong, le grita bien fuerte él voltea y dice, mamá? su mamá le grita, te pedí que no salieras con él, no? ven aquí de inmediato el facherito dice, tengo que irme, pero al llegar su mamá le saca el ancho y le dice, cómo te atreves a desobedecerme? cuántas veces te tengo que decir que el huérfano Hong Li es una mala influencia? vuelve a tu habitación y estudia nuestro prota no hace caso y se va caminando, su otro amigo le mira y no dice nada pero decide perseguirle y le dice, Chu espérame nuestro prota dime, su amigo pensando, mmm, su amigo no le dice nada y nuestro prota decide hacer una travesura por última vez él se emociona, en serio? muy bien, vamos, hagamos un desastre en algún lugar hoy se dirigen a una casa abandonada donde comienza ese ruido de ratón se estaba comunicando con ellos el ratón le responde chu 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 y se comienzan a mover toda una manada de ratón nuestro prota le dice, ya está hecho, vamos su amigo, que 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 se dirigen a un lugar al mirar todo el espectáculo que van a hacer ven aquí, siéntate comienza a contar, uno, dos la chica del restaurante grita bien fuerte están aquí no, ratas hay una rata ¿qué? ¿una rata? ¿qué está pasando? la gente se preguntaba y se da cuenta que es una manada de ratones ¿de dónde demonios salieron estas ratas? saltan por las comidas todos dicen que alguien lo atrape hay demasiadas su amigo se comenzaba a reír caca 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 realmente odio a la rata porque hay mucho y uno de los comensales se había subido a un palo que sostenía el techo y el palo no resistió el peso así que cayó nuestro prota y sus amigos se comienzan a reír bien feo jajajajaja pero justo ahí aparece yong yong y dice chu hong li chu nuestro prota seguía riendo y se da cuenta que viene su amigo su amigo le dice el dueño de la taberna te está buscando contarte con él rápidamente tu hermano nuestro prota se queda sorprendido después de un rato se dirige a la caverna vea lo que le pasó a su hermano y se queda sin palabras el dueño de la taberna dice es hijo de pe es habitual que los camareros se encuentren con rufianes belicosos mientras sirven alcohol pero como puede ese bastardo eliminar a un niño después de eliminarlo a golpes maldita sea esa escoria borracha que se gana la vida con las mujeres oh emperador de jade que has hecho porque todavía no han sido eliminados esos bastardos nuestro prota no sabía que decir y sentía muy triste el dueño de la taberna se levanta se comienza a ir y dice encontraré trabajadores para asistir al funeral vamos a enterrarlo en una sola pieza nuestro prota le pregunta ¿quién fue? el dueño de la taberna se sorprende nuestro prota ¿quién le hizo esto a mi hermano? el dueño se amarga ¿por qué quiere saberlo? ¿qué vas a hacer? ¿vengarlo o qué? esa persona no es alguien que puedas tocar olvídate de este incidente olvídate de todo y vive en nombre de tu hermano estoy seguro de que eso es lo que él habría querido para ti nuestro prota le grita llorando necesito saber al menos quién es para poder al menos maldecir a esa persona hasta la muerte el dueño de la taberna le mira y le dice después de un rato le comienzan a enterrar a su hermano los que estaban enterrando le dicen a nuestro prota chico volvamos el otro déjole en paz deberíamos adelantarnos primero no es fácil dejar ir al único miembro de la familia que le queda a uno nuestro prota se sentía demasiado mal y en su mente dice Wang Hu ese es de la secta de la matanza celestial Wang Hu me vengaré en el lado de Wang Hu estaba tomando y muy ebrio y estornuda se comienza a reír y asusta a unas personas que estaban caminando y le dice lo voy a comer a todos las chicas se van corriendo ¿qué le pasa? creo que está loco Wang Hu sigue riéndose normal y otra persona le mira Quentin le dice ¿qué estás mirando? ¿quieres morir? la otra persona le dice lo siento Wang Hu sigue su camino y riéndose el perro le ladraba pero él decía que se vayan todos a las miércoles cualquiera que se atreve a meterse conmigo morirá se va para un pasadizo y se sorprende mira que todo estaba manchado de miércoles y pregunta ¿qué es esto? ¿quién demonios ha puesto miércoles por todo este lugar? malita sea mientras que está pasando alrededor había un palo encima choca ese palo él no se da cuenta y sigue hablando oh es tan repugnante ahora estoy sobrio nuestro prota estaba al lado del muro mirando que ese palo se había movido y sabía que era él cuenta uno Wang Hu sigue caminando al borde y en esa pared nuestro prota había hecho un hoyo y había puesto un fierro en punta para poder eliminarlo seguía viendo los palos que había puesto cómo se movían cuenta dos estaba muy concentrado y el último palo que se mueve tres se lanza corriendo Wang Hu seguía renegando por lo que estaba pasando ahí y dice espera que atrape al culpable de esto lo enteraré en un montón de miércoles nuestro prota seguía corriendo Wang Hu cada vez se acercaba a ese hueco que había hecho nuestro prota nuestro prota salta hacia la pala y lo pisa bien fuerte y la trampa que le había hecho lo elimina a Wang Hu Wang Hu siente el dolor nuestro prota cae y él fallece nuestro prota está demasiado cansado sabe lo que había hecho y rápidamente se va a esconder nuestro prota había salido del pueblo y estaba escondido su amigo Jon Jon le estaba buscando nuestro prota le hace ruido Jon Jon voltea y nuestro prota le mira oye ven por aquí se sorprende Chu no haga ruido Jon Jon le da algo de comer toma esto nuestro prota gracias por la comida se ven deliciosos Jon Jon le pregunta pero ¿por qué estás aquí? nuestro prota solo estoy jugando al escondite Jon Jon también quería jugar y dice ¿quién es el que busca? nuestro prota nadie estoy jugando solo Jon Jon y le responde suena divertido nuestro prota le pregunta ¿ha pasado algo en el vecindario recientemente? no tengo noticias del exterior ya que he estado escondido aquí durante un tiempo su amigo le responde ¿por qué no ocurrirían cosas? Chun San se orinó y le dijeron que se quedaba desnudo en la calle jejeje ¿puedes creer que un niño de 10 años se orinó en su cobija? nuestro prota le dice no estoy pidiendo cosas como estas ah aparte de esto un tipo fue encontrado o eliminado en un callejón cubierto de miércoles no es asqueroso es lamentable y divertido al mismo tiempo al escuchar eso nuestro prota piensa y le responde me voy de aquí su amigo ¿ah? ¿qué quiere decir con dejar este lugar? nuestro prota le comienza a decir como mi hermano ya no está aquí no hay necesidad de que siga viviendo en este lugar voy a viajar por el mundo quiero ver lo grande que es su amigo también se emociona y dice suena divertido quiero acompañarte nuestro prota le menciona a su madre ya que probablemente no le dejará ir con nuestro prota y jonjo ah si tienes razón ah me estaba olvidando algo deberías reunirte con el dueño de la taberna antes de irte te estaba buscando por todas partes le preocupaba que te puedas eliminar por la muerte de tu hermano y le pregunta intentamos ir a la taberna sin que nadie nos vea nuestro prota le responde si estoy seguro de que puedo hacerlo comienzan a ir despacio escondiéndose estaban en un callejón rápidamente se esconden y le dice gran trabajo la última fase de nuestro plan es un éxito jonjon se ría jiji jiji volverás algún día no nuestro prota le dice si sale del escondite y dice debes volver y se va nuestro prota le mira y se dirige a la taberna escondido al abrir la puerta le dice señor propietario soy yo chu me estabas buscando pero se da cuenta que le estaban golpeando el señor de la taberna estaba herido nuestro prota se sorprende el señor de la taberna le grita bien fuerte oye nuestro prota sin pensarlo cierra la puerta y se va corriendo a toda velocidad y los dos le comienzan a seguir ellos eran de la secta celestial corrían con todo nuestro prota se mete donde hay multitud para poder perderlos como es chiquito entra fácilmente los otros dos no podían y comienzan a decir apártate apártense de mi camino miran alrededor le miran a nuestro prota por ahí pero nuestro prota se mete en un hueco ellos al llegar dicen maldita sea esa molesta rata vete a la parte de atrás ok nuestro prota sigue avanzando por ese lugar a toda prisa sale y se da cuenta que ve a uno de ellos el otro también se da cuenta y voltea y le dice bribón alto ahí nuestro prota se sube al techo pero el que le está persiguiendo agarra un balde y lo lanza nuestro prota le esquiva las justas y sigue corriendo cada vez avanzaba a toda velocidad el otro se da mirando pero no lo encontraba y se da cuenta que nuestro prota está en el techo que había saltado a otra casa nuestro prota se preparaba para caer se levanta rápido y corre pero mientras que está avanzando parte del techo se desprende comienza a rodar y cae de la casa suena bien fuerte nuestro prota está muy adolorido pero igual así trata de levantarse con toda su fuerza porque tiene que correr llega a una esquina y piensa que se ha librado pero le agarra lo levantan bien fuerte y se da cuenta que le van a tirar en el suelo lo lanza nuestro prota no se podía parar y le dicen esto es ridículo no puedo creer que un niño haya eliminado a Wang Hung nuestro prota le responde él eliminó a mi hermano rápidamente saca su espada y le responde así es efectivamente él eliminó a tu hermano y tú eliminaste a Wang Hung por eso una vez que te elimine este asunto se resolverá de una vez por todas ¿no estás de acuerdo? nuestro prota había un fuerte claro elimíname elimíname todo lo que quieras vamos elimíname la espada cada vez se acercaba y nuestro prota se cubre pero se escucha un sonido comienza a abrir los ojos y se da cuenta que alguien le pegó por atrás cae nuestro prota se va para un lado y el que le defendió le dice mocoso pasarás el resto de tu vida evadiendo la secta de la matanza celestial nuestro prota no le dice nada levanta su mano y le dice ¿qué te parece si vienes conmigo en su lugar? nuestro prota lo piensa pero también levanta su mano y decide ir con él rápidamente suben a un caballo y salen del pueblo avanzan a toda velocidad y cada vez se dirigía al lugar donde le iba a llevar se acercaba cada vez más al llegar sale una persona y le dice ¿quién tu hermano? ¿quién es ese niño? él le responde este chico voy a hacerlo mi sucesor no tiene carencia y ningún aspecto comparado con los discípulos del hermano marcial salúdalo y él te enseñará a partir de ahora nuestro prota soy Hong Lee Chu él le responde encantado de conocerte se acerca a su hermano y le dice por favor ve a la sala de reunión todo el mundo te está esperando su hermano le dice ¿cuál es el problema? no estoy seguro pero creo que el primer hermano tiene algo que decir se dirige hacia allá y dice llévalo a la habitación de los niños volveré pronto al llegar al lugar de los niños le comienza a decir a ellos todos tenemos un nuevo miembro en la familia será nuestro hermano le llama a nuestro prota ven aquí nuestro prota avanza poco por poco y mira a los demás niños se queda sorprendido el quinto hermano llega a la reunión y dice ¿han estado esperando mucho tiempo? los otros no toma asiento escuché que fuiste a buscar a tu sucesor ¿cómo te fue? ¿es de tu agrado? al quinto hermano lo vamos a llamar Juan Gente y le responde comparado con tus discípulos todavía le falta mucho sin embargo estoy seguro de que será de gran ayuda si lo enseñamos bien el otro hermano le pregunta también tengo curiosidad por ese chico Juan le comienza a contar su apellido es Hong Li y se hace llamar Chu este año cumplirá 10 años su hermano de 13 años era camarero y fue golpeado hasta la muerte por un huésped borracho por lo que derramó algo de alcohol Hong Li Chu encontró al culpable y vengó a su hermano lo eliminó de una sola vez sin cometer ningún error al escuchar eso se sorprende y dice ¿un niño de 10 años hizo todo eso? dice sí ese borracho muerto era Juan Hu de la secta de la matanza celestial ¿qué? todos estaban sorprendidos le pregunta nuevamente ¿hablas en serio? le responde sí escuché que Juan Hu murió en un montón de miércoles pero pensar que fue obra de Hong Li Chu él ha nacido para ser un asesino un genio de hecho jajaja parece que tu espera valió la pena has encontrado un buen discípulo felicidades te entoma un trago Juan le dice gracias hermano mayor pero primero hermano escuché que tenías algo que decir deja su copa y dice ya que todos están aquí hablemos de negocios mis hermanos hay algo por lo que debo decirles perdón en el lado de nuestro prota estaba sentado y mirando alrededor seguía viendo y se sentía un poco incómodo pero de pronto otro niño hace un ruido y nuestro prota se asusta y se ría nuestro prota no dice nada el niño le dice así que ¿cuál es tu cuenta? nuestro prota ¿eh? ¿a cuántas personas has eliminado? nuestro prota no le responde el niño pone su cara de saiku y dice he eliminado a 5 personas si has eliminado más que yo te reconoceré como mi hermano mayor si no serás mi hermano menor ese día de ahí soy yo ella es una junior solo pudo eliminar a un débil anciano ella le responde cállate te meterás sin problemas y te metes conmigo se ríe jaja es un poco grosera pero bonita pero no le tomes cariño es mía ese es Hyoksa no sé nada de él ya que nunca habla creo que fue elegido porque parece una miércoles Hyoksa la escuchó que le presentaron él dice yo no eliminé a nadie simplemente convertí a todos en vegetales pero ya Jigan puede eliminarte con facilidad así que sigue hablando miércoles nuestro prota no dice nada pero Jigan le dice no es alguien a quien quieras acercarte así que ¿a cuántos has eliminado? nuestro prota no le responde una distancia amarga dice vas a seguir aparentando que no tienes idea de lo que estoy hablando realmente no sabes por qué esa gente te trajo aquí nuestro prota me persiguían y ese hombre me salvó en el lado de la reunión pum se arrodilla y dice mis hermanos por favor perdóneme todos asombrados primer hermano ¿por qué estás actuando de esta manera? primer hermano él dice y yo eliminé la espada divina de Kyu Chi se sorprenden ¿qué? primer hermano ¿lo eliminaste? él le dice me da vergüenza enfrentarme a todos ustedes Juan dice ¿cuál es el problema con eso? ya hemos eliminado a mucha gente el primer hermano ¿cómo me procederé a volver aquí? dejé la vaina de mi espada en la escena ahora todo el mundo sabe que fueron las cámaras del asesinato de almas el otro hermano se asombra y le pregunta nunca cometí ningún error así que ¿cómo pudiste hacerlo esta vez? parece que tenías tus propios motivos para acertar ese encargo se queda callado y se recuerda cómo eliminó a la persona era una noche de lluvias con muchas tormentas un anciano estaba tomando tranquilamente su té pero él presentía algo pero no lo toma importancia pero ve que se acercaba cada vez más él dice ¿quién está ahí? hacía ruido se acerca y dice soy un asesino de las cámaras del asesinato de almas él le pregunta ¿qué te trae un asesino a este lugar? eliminar gente es el trabajo de un asesino el anciano le dice si realmente eres un asesino deberías emboscar a tu objetivo ¿por qué ibas a revelar tu identidad? el primer hermano la espada divina Kyuchi estoy haciendo una excepción contigo debido a tu reputación le responde ahora tela se lista para el enfrentamiento se levanta y le responde no necesito que una alimaña como tú sea considerada conmigo ¿cuál es tu nombre? el primer hermano le dice se me conoce como el asesino azul asesino azul es un honor para mí que el líder de las cámaras de asesinato de almas haya venido a buscarme muy bien elimíname si puedes el primer hermano rápidamente se lanza hacia el ataque salta a toda velocidad pero el anciano retrocede y lo esquiva con facilidad levanta su espada para bloquearlo levanta su espada para contraatacar pero el primer hermano se protege y así comienza el enfrentamiento que era muy reñido estaba muy igual el anciano le da un patadón que le manda a volar el primer hermano el anciano estaba en ventaja pero el primer hermano trataba de esquivar todos los ataques el anciano le dice así que asesino azul ¿quién te encargó? mi asesinato el primer hermano le responde no puedo revelar eso los asesinos nos atenemos a nuestro código de conducta el anciano le dice ¿vas a dejarme con la curiosidad por el resto de mi vida? el primer hermano no le responde el anciano se molesta bastardo ¿crees que la espada divina del todo poderoso Kyuichui es un ingil sordo y ciego? no decía nada el anciano al que no dice nada se ríe levanta su espada y dice fue una tontería por tu parte atacarme de frente porque estabas ciego por tu engreimiento y olvidaste tu raíz como asesino él le responde mi respeto por ti se termina aquí el anciano salta para atacar primero Gil arrogante has cometido tu mayor error se protege era tan fuerte el choque de espadas que las dos espadas se desprenden rápidamente el anciano quiere atacar nuevamente utiliza su habilidad pero le esquiva saltando mientras que está en el aire le ataca el anciano le esquiva las justas y contraataca con un puñete que le manda a volar pum cae el anciano le dice ¿cómo es eso? ¿te das cuenta ahora del gran error que has cometido? no dice nada de todos modos es demasiado tarde para ti no tengo intenciones de perdonar a gente como tú el primer hermano levanta la tierra le tira se cubre el anciano le dice que infantil me preguntaba dónde había desaparecido tu instinto asesino le lanza a shuriken supongo que al final un asesino está obligado a revelar sus verdaderos colores se acerca para atacar con un puño grita bien fuerte y le da a uno el anciano se sorprende y suelta su espada el primer hermano al mirar que soltó su espada lo agarra rápidamente se voltea y lo incrusta el anciano se da cuenta que había llegado a su fin le agarra bien fuerte y le dice el mayor error de mi vida fue permitir a ese niño en mi casa a partir de ese momento todo se torció pero tú 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 no eres diferente de mí le saca la espada cae suelta la espada y también se arrodilla y piensa al final tuve que hacerlo mis hermanos por favor perdónenme los hermanos al escuchar lo que dijo comienzan a hablar tuvo un mal presentimiento del momento en que esa señora vino a buscar al primer hermano tercer hermano deja de hablar en aquel entonces no le di mucha importancia porque confiaba en el primer hermano pensar que elegiste abandonar las cámaras de asesinato de almas y a tus hermanos solo para buscar venganza por esa mujer su otro hermano rápidamente le da una cachetada y le dice tercer hermano ¿cómo pudiste decir eso? el tercer hermano se va y dice me disculpo cierra bien fuerte la puerta aparece alguien y le dice ¿a dónde vas? no le hace caso y se va primero hermano por favor levántate por favor no te tomes a pecho lo que dijo el tercer hermano ¿sabes que no lo dijo en serio? el primer hermano responde no lo que dijo era verdad cuando al escuchar le interrumpe la palabra y habla si es así supongo que las nueve grandes sectas y una unión culparán a las cámaras de asesinato de almas y no se exterminarán el primer hermano le dice por favor ayúdeme a encargarme de las nueve grandes sectas y una unión iré por los diez castigos todos se sorprenden primer hermano la ejecución tendrá lugar mañana Juan grita no puedes hacer eso peleemos en su lugar intentemos luchar hasta el final el quinto hermano tiene razón no es lo mismo huir y morir que luchar y morir el primer hermano le dice piense en Sogo tenemos que pensar en el futuro de las cámaras de asesinato de almas aunque muramos las cámaras de asesinato de almas seguirán viviendo mientras Sogo sobreviva desea una oportunidad entre un millón para salvar a Sogo debemos tomar ese camino ¿no es así? todos se quedan pensando Sogo en otro lado el líder de la sucursal le levanta el líder de la sucursal el líder de la sucursal va abriendo sus ojos ¿pasa algo? tres monjes de Shaolin han venido a buscarte ¿Shaolin? los tres Shaolin estaban afuera rápidamente se levanta y dice oh dios ¿qué les trae por aquí a un lugar tan humilde como este? es un placer conocerlos soy el líder de la rama el líder de la rama de almas estos son los documentos de ejecución y los retratos de los asesinos de la cámara de asesinato de almas le confío la finalización de la orden de ejecución ahora me despido a mi taba se van se acercan los demás y le preguntan ¿significa que el jefe de la sucursal será el ejecutor? Julon le responde ese parece ser el caso pero ¿cuáles son los 10 castigos? afuera de la secta de matanza le llaman al tercer hermano para que entre pero él suspira y dice el primer hermano seguramente esté más dolido y molesto que todos nosotros aparece otro tercer hermano él voltea y le dice primer hermano se disculpa fue muy duro antes por favor perdona este tonto hermano tuyo le responde está bien no tienes que disculparte todo este desastre fue causado por mi error solo nos queda esta noche deberíamos gastar este tiempo juntos enojados con el otro primer hermano no perdones este gil hermano mayor tuyo por favor no digas eso tú todavía eres el líder de la cámara de asesinato de almas la razón por la que pudimos disfrutar de la libertad en la planicie central es un lugar sin leyes que siempre está bañado en sangre por un tiempo donde se encuentran los 10 castigos en el lado de los mendigos comienzan a hablar y dicen la razón por la que pudimos disfrutar de la libertad en la planicie central es un lugar sin leyes que siempre está bañado en sangre por un tiempo donde se encuentran los 10 castigos si las cosas se hubieran seguido como estaban el mundo entero habría caído al abismo del mal incapaz de escapar es por eso que las 9 grandes sectas y la unión nombraron el lugar los 10 castigos los 10 castigos servían como una advertencia severa disuadía cualquier grupo en las planicies centrales de seguir a los cultos demoníacos o las sectas untordoxas hey viejo si deja la charla aburrida y una explicación simple ah seguro mientras que los miembros de la cámara de asesinos de almas que hicieron eliminar al spa divina sin una buena razón solo tiene la opción de ser exterminados el asesino azul decidió someterse a los 10 castigos y darle a otros miembros de la cámara de asesinos la oportunidad de sobrevivir y tú debes realizar esa ejecución cheo nae yu long dice entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? el anciano responde su pregunta tienen que sacarle todos los miembros sacarle los ojos y las orejas para que no pueda ver ni oír y bloquear su punto de acupuntura central y punto de acupuntura del mar de sangre para que no pueda juntar kei verdadero en otras palabras el objetivo se verá reducido a un cadáver viviente lo demás se asusta y dice creo que me están pidiendo que destruese a un hombre qué emoción aunque es una pena que solo pueda hacerle eso al asesino azul el anciano que estaba ahí le dice esto no significa que vayamos a dejar al resto de los miembros de la cámara de asesinos de almas escapar o darles un chance de vivir la nueva grande secta y la unión van a perseguir a cada uno de ellos hasta que muera Yolon le dice que al final todos van a morir de todas formas así es así que el asesino azul optó por los 10 castigos porque quería una pizca de esperanza verdad ese lunático entonces duerman temprano esta noche vamos a irnos antes de que llegue la mañana en el lado de nuestro prota no podía dormir baja de su cama Yolon le dice ni se te ocurra si estás pensando en huir ríndete nuestro prota le responde no, no estoy pensando en huir él le dice no gaste tu fuerza en algo imposible ¿por qué intentaría oír? solo voy al baño nuestro prota sale del baño sigue caminando alrededor y se da cuenta de algo escucha ruidos por ahí trata de asomarse poco por poco y se da cuenta que alguien estaba practicando con la espada se queda viendo y se da cuenta que era una chica hace un poco de ruido ella voltea a ver nuestro prota se esconde justo ahí aparece un hermano mayor y le dice ¿acaso no te dijeron los ancianos que no debes estar afuera? la niña le responde los campos de entrenamiento subterreno serían demasiado agobiantes así que vine afuera a tomar algo de aire el hermano mayor apúrate vuelve adentro antes de que te vean ella está bien pero mayor me preocupa que algo parece estar pasándole a la cámara de asignatos de almas eso es algo de lo que los mayores se tienen que preocupar no deberías preocuparte por estas cosas solo enfócate en tu entrenamiento ay ya sí Sogo sin importar que pase no olvides que tú eres quien puede revivir a la cámara de asignatos de almas Sogo le responde lo tendré en mente los hermanos mayores seguían en reunión comienzan a hablar si eso pasó segundo hermano recuerda a asign xion shong asign por supuesto lo recuerdo él era realmente bueno blandiendo el spa de cabeza de dragón sabes que dijo en sus últimos momentos que dijo aunque yo recuerdo que murió al instante cuarto hermano yo recuerdo lo que dijo antes de morir él hizo un sonido como al escuchar eso todos se ríen luego de reírse se dan cuenta y no dicen nada todos se quedan callados el primer hermano el tiempo que tuve con usted fue bastante bueno el primer hermano tuve una gran vida gracias a ustedes espero que todos ustedes sobrevivan y vuelvan aquí en el futuro uno por uno comienza a pararse y hacer reverencia primer hermano todos primer hermano él lo mira también se para y hace reverencia al día siguiente la secta de los mendigos comienzan a llegar yo en nada yo lo le mira y dice asesino azul asesino de la espada divina de Kichu sal la hora y acepta los 10 castigos rápidamente Juan levanta a todos abre la puerta todos arriba Hong Li Chu levántate ya arriba soy yo oh está bien nuestro prota confundido Soxa despiérdate ahora mismo ¿qué pasa? no hay tiempo le diremos los detalles más tarde salgamos ahora vamos nuestro prota muy confundido los ancianos han estado esperando así que empiecen a correr quinto hermano por aquí vayan a sus respectivos hermanos y dejen que los ayuden a montar los caballos Soa Young ven aquí asegúrate de agarrarte fuerte así no te caes suben y le da instrucciones hermanos por las dudas creo que será mejor que no sepamos hacia dónde se dirigen los demás espero que sobrevivamos y nos encontremos de nuevo en 10 años segundo hermano hermano por favor mantente saludable todos cuídense segundo hermano se va muy bien vámonos el primer hermano sale el líder de los mendigos dice soy el líder de la rama nan yang de la unión de los mendigos representando a las 10 grandes sectas y a la unión para ejercer los 10 castigos el primer hermano le responde he escuchado mucho sobre tu gran nombre soy el asesino azul le grita bastardo como te atreves a asesinar a la espada divina kyuchi reconoce y te arrepiente por tus crímenes el primer hermano le dice reconozco que he roto las reglas de las planices centrales pero no creo que tengas el derecho a decidir si es un crimen o no mira esto hablas como si no estuvieras por convertirte en un cadáver viviente pronto veamos cuánto te dura esa arrogancia dónde están tus cómplices le responde ya se fueron no tengo idea de a dónde van decidí aceptar los 10 castigos para que mis hermanos tuvieran un chance de escapar parece que no conoces el significado de los 10 castigos lo hago sí lo sé no importa lo que hagas pronto descubrirás que todas tus acciones son en vano crees que pueden escapar de las 9 grandes sectas deja de soñar levanta su mano muy bien vamos a empezar la preparación de los 10 castigos sí líder rápidamente le agarran le arrodillan le comienzan a sacar la ropa le amarran con soga en la pierna también el que estaba a su costado primer hermano Yulon le dice tú no hagas nada o serás castigado por entrometerte en este castigo así es solo quédate callado de esa forma si no te quedas alrededor quién va a juntar la piel de carne en la que este sujeto está por convertirse voltea y dice le habían amarrado también su cabello y está totalmente atado ya está atado jefe se acerca y comienza a recitar todo muy bien vamos a comenzar el castigo ahora el primer castigo esta es la orde del templo Shaolin la vida es lo más noble y precioso en el mundo solo los cielos pueden tomar de vuelta la vida que han dado como se atreve un humano a tomar la vida de otro humano por eso Shaolin va a tomar un ojo ya que no pudo ver las cosas de la perspectiva adecuada este es el precio por tu horrible acto así que no culpes a nadie a mi Tava sáquenlo el primer hermano pone su puño bien fuerte Shaolin al mirar piensa pensar que ni siquiera gritó mientras le sacaban un ojo que bastardo tenaz no me sorprende que se convirtiera en un asesino su secuaz se le dice terminamos bueno el segundo castigo aquí está la orden de la secta Wu Dang tu corazón es pura malicia tus nueve palacios están llenos de demonios con fervor mientras llamamos al dios Taiji para que aleje a esos demonios de tu cuerpo que el mal sea extinguido por la llama del dios Taiji aunque sería virtuoso tomar tu vida por los crímenes que cometiste debes estar internamente agradecido porque solo tomaremos uno de tus ojos que tu vida esté llena de felicidad sáquenlo tercer castigo aquí está la orden de la secta M remorder el oído derecho cuarto castigo aquí está la orden de la secta del monte Hua remover el oído izquierdo quinto castigo aquí está la orden de la secta Kim Che quitarle el brazo izquierdo sexto castigo quitarle el brazo derecho séptimo castigo aquí está la orden de la secta Kontong corten el pie derecho octavo castigo de la orden de la secta Dian Khan quitarle su pie izquierdo noveno castigo aquí está la orden de la secta del mar del sur destruyan su mar de K.I decimos castigo aquí está la orden de la unión de los mendigos destruir su punto de acupuntura abdominal central luego de eso ya había quedado totalmente sin nada y habían terminado los castigos en otro lado vemos que el caballo de nuestro prota seguía corriendo a toda velocidad pero se da cuenta que habían personas adelante así que trata de frenar y dice guau guau ey casi lo choco con mi caballo por favor caminen al costado del camino las dos personas dicen estamos demasiado hambrientos para seguir caminando por favor ayúdenos ese señor por favor denos algo le tiene una moneda aquí tienen sana del camino rápido muchas gracias a un lado nuestro prota les mira y los mendigos se estaban haciendo y ven al caballo que se va y dice ese hombre espera un momento si lo sabía es él envía la señal y informa que alguien de la cámara de asesinos de alma acaban de pasarnos en el monte wakai si eso es lo que nos dijeron que hagamos después de todo bueno chicos por el momento lo van a dejar ahí díganme en los comentarios cuánto le dan a este hermoso mangua del 1 al 10 si quieren que traiga la parte 2 para mañana o si no seguimos buscando un nuevo mangua o traemos manguas que ya teníamos subidos la continuación si es que tienen capítulos así que dicho eso gente muchas gracias por todo su apoyo si tú eres nuevo te invito a suscribirte al canal y activar la campanita notificaciones para que te notifique cada vez que yo suba un video ahora si me despido gente hasta mañana